El día de hoy te estaré dando un plan de fertilización para tu cultivo de maíz. Etapa número 1. Establecimiento. En esta etapa utilizaremos un fertilizante de arranque 15-30-15. Usaremos 200 gramos por hectárea y lo aplicaremos al momento de la preparación del suelo. El alto contenido de fósforo y potasio en el fertilizante de arranque favorece el desarrollo de las raíces, mientras que el nitrógeno favorece el desarrollo foliar. Etapa número 2. Crecimiento vegetativo. En esta etapa utilizaremos un fertilizante 20-20-0. Usaremos 6 gramos por planta y aplicaremos cada 15 días. Durante esta etapa la planta requiere un suministro constante de nutrientes para el desarrollo vegetativo. El fertilizante 20-20-0 aporta un equilibrio constante de NPK, que nos ayuda a estimular el crecimiento del tallo y las hojas. Etapa número 3. Espigamiento y llenado. En esta etapa utilizaremos un fertilizante 10-30-20. Usaremos 25 gramos por planta y lo aplicaremos alrededor del tallo sin tocarlo. En esta etapa la planta requiere de una ayuda constante para que el polen se disperse y el grano se llene. Evita que la planta sufra de sed en esta etapa. Etapa número 4. Maduración y cosecha. En esta etapa utilizaremos un fertilizante 15-15-30. Aplicaremos 10 gramos por planta y lo regaremos bien por el suelo. En esta etapa nuestro objetivo será asegurar el crecimiento y el desarrollo correcto de los granos. Recuerda que este plan de fertilización es una herramienta útil para el cultivo de maíz. Pero te recomiendo de manera opcional que hagas un análisis de suelo, para que sepas si tal vez necesitarías un poco menos de fertilizante. Pero esto es solo si quieres y puedes hacerlo. Pero si no lo vas a hacer puedes utilizar este plan de fertilización con toda confianza. Si te interesa este tipo de contenido suscríbete a mi canal de YouTube. Y si necesitas algún video en específico déjamelo saber en los comentarios.